¡Suscríbete! Brazos luchando bajo un sol, estallan mil batallas El suelo sirve de colchón, sus lágrimas de sed, para beber, lo vi en televisión Debido a estos 14 segundos de malgastar agua, habrán fallecido muchas personas de la cara B del planeta por deshidratación ¡El cambio está en nuestras manos! ¡Suscríbete!